Al costado, sigue en posesión del DECA, del equipo de la Liga Profesional de la Primera División, que insiste, que va, que busca, hasta el fondo, el centro que llegó... ¡Gol! De Bajamichi. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Tucumán. Gol del DECA, gol del DECA. Lo britan los del Colosaba, que lo buscaban por todas partes. Apareció Mateo, apareció el 9, apareció Bajamichi después de una gran jugada para que Atlético pase al frente, para que ahora le gane 1-0 al dragón. Bajamichi venció a Petrobono, 1-0.